hola qué tal espero y se encuentren muy muy bien él estrenó la canción de kilómetros de sin bandera y bueno está esta tutorial ya la había hecho anteriormente pero hoy lo traigo otra vez y un poco más mejorada lo que la introducción y todo lo demás vamos a comenzar la introducción que yo creo que ya se la saben más o menos pero esta vez este ya la traigo mejorada la escuché muchas veces y le puse mucha atención y así es como me sonó a mí este ya si no les gustó una parte o la pueden seguir tocando como la enseñe anteriormente ok vamos a empezar con la introducción la voy a tocar con las manos para que vean la sincronización ok importante que hagamos esto este 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 estas notas las toquemos así ok porque es lo que le va a dar el efecto aquí ponemos el sustain y lo dejamos presionado y acabamos haciendo este adorno así que me ha sucedido y tocamos estas dos notas red y dos sostenidos juntas ok entonces quedaría si esa parte ok para que se escuche esta armonía de acá y ahora seguimos con esta ok aquí fácil fíjense las dos manos ok si se dan cuenta aquí tocamos tres notas dos sostenidos la y sí ok y acá simplemente la la mi y después vamos a hacer esto fíjense bien vamos a empezar con esta nota dos sostenidos y ok ok pero vamos a hacer la mano izquierda lo siguiente ok vamos a tocar lo que tocamos anteriormente dos sostenidos la sí y aquí vamos a bajar ok y aquí vamos a subir ok entonces quedaría si ok ok alguna vez más y para terminar y para terminar ok eso sería para terminar ahí va fíjense bien y y hacemos 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 este ok como que tocamos estas tres notas sería mi más sostenido y la ok pero fíjense como que tocamos primero mi rápido y después tocamos estas dos notas ok ahora ya que hicimos el adorno nos pasamos a mi y bajamos así ok ok no tiene no tiene alguna vez más ok y ahora la mano con la mano izquierda sería así ok aquí tocamos estas dos notas con la mano izquierda cuando lleguemos acá cuando lleguemos acá otra vez y tocamos ahora re y terminamos acá ok eso sería la introducción espero que hasta aquí vayamos bien e entramos a lo que viene siendo el verso a varios cientos ok lo voy a ir cantando y ustedes lo van a ir viendo ok como se toca empezamos a varios cientos de kilómetros adorno pasamos de acorde ok puedo sentir tu voz igual ok cambiamos me siento como un carmio ok aquí me siento como un carmio ok hacemos este adorno va componiendo va componiendo una canción ok va componiendo va componiendo una canción en mi interior sé que seguirlo suena lógico pero no olvido tu perfume mágico ok pero no olvido tu perfume mágico en este encuentro tengo un poco y he recordado que estoy loco por ti coro que 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 todo el cabe en el ok todo el mundo cabe en el teléfono que no hay distancias ok este ya lo habíamos hecho distancias grandes para ok aquí distancias grandes para nuestro aquí me fascina ese adorno ese remate ok estamos aquí distancias grandes para ok aquí estamos en re mayor con bajo en si y después si menor con bajo en mi y después nuestro ok aquí vamos a tocar un re sostenido mayor nuestro caemos en re mayor ok que todo es perfecto ok la mayor con bajo en do sostenido y después sol cuando te siento tu tan tan cerca aunque estés tan lejos ok acá terminamos tan cerca aunque estés terminamos con un re mayor con bajo en mi y y rematamos aquí un adorno que sería mi la mi ok tan cerca aunque estés tan lejos y se vuelve a repetir la introducción con una variación esa esa sería la variación ok la voy a hacer desde la variación ok está la variación vamos a tocar estas notas y después ya volvemos a tocar lo que tocamos antes ok 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 tocamos el remate y después el bajo hace mi mi y empezamos y y y y bueno se vuelve a repetir lo mismo ahora me voy al coro tan cerca aunque estés v y y y y y y y y Ok, viene el solo de guitarra, lo voy a hacer lento Ahí va Ok Ok Y terminamos acá, ok Este solo de guitarra, pues la verdad es opcional, si ustedes lo quieren hacer No importa, igual pueden hacer los acordes Cuando esté la guitarra, el solo de guitarra vamos a tocar Re mayor La, lo que quieran, estos acuerdos ya los habíamos visto Y, no, perdón, es aquí, y después nos bajamos a la mayor Y se vuelve a repetir Y volvemos a repetir, ok Y se vuelve a repetir todo hasta el final Que viene siendo la, el final es este Tan cerca aunque estés Ok, el final sería Tan cerca aunque estés Bien, en esta parte vamos a hacer Tan cerca aunque estés Vamos a iniciar aquí Ok Ok, re, mi, la, si, mi Ok, y aquí vamos a arpegiar esos Ok Todas esas notas después las vamos a arpegiar acá Tan lejos Tan lejos Ok Ok, y espero que les haya servido de ayuda este nuevo tutorial Y nos vemos hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!